Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100. La selección de Costa Rica ya conoce el rival a enfrentar en el repechaje intercontinental, un duelo a muerte para obtener uno de los últimos boletos para el Mundial de Qatar. Las selecciones de Nueva Zelanda e Isla Salomón se enfrentaron en la final de la tercera y última ronda de la eliminatoria de Oceanía. El cuadro neozelandés, dirigido por el ex defensa Danny Hay, derrotó con contundencia al conjunto salomonense con un marcador de 5 a 0, gracias a las anotaciones de Bill Twiloma, que marcó un doblete, Chris Wood, Joe Bell y Matthew Garber. Con este resultado, Nueva Zelanda se proclamó campeón de la Confederación de Oceanía y se medirá ante la CELE para la disputa por uno de los últimos boletos al Mundial de Qatar, siempre y cuando, en la última jornada del octagonal, no pase un escenario casi improbable para que Costa Rica clasifique directo. Ya que los ticos se enfrentarán a Estados Unidos en casa, pero los norteamericanos no van a regalar nada y buscarán su primera victoria en Costa Rica, por lo que este encuentro será más de trámite. Hay que mencionar que el repechaje entre Nueva Zelanda y Costa Rica será en esta ocasión a partido único en una sede oficial determinada por la FIFA. En caso de que exista un empate, el partido se irá a tiempo extra y luego, a penales de ser necesarios, el ganador se llevará el tan ansiado boleto. El duelo se disputará entre el 13 y 14 de junio próximo, pese a que el sorteo del Mundial de Qatar será este 1 de abril. Este encuentro no será nada fácil para los centroamericanos, pero el nivel que han alcanzado en esta recta final del octagonal pone a soñar a toda una nación en que sí se podrá cumplir el objetivo. Y bueno amigos, ¿ustedes creen que Costa Rica podrá vencer a Nueva Zelanda? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.